Check as I'm Chess, what's happening next year He got the venom, a tangible weapon, no coming in second His life is a lesson, he got a new engine from Panels A blessing, new focus, no guessing, just brought an obsession I'll lend his possession, you got the attention, I leave an impression And take a redemption, just kill no discretion Your mind is a weapon, 11, 11, it's time for progression I could try to play it, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Esto también puede ser una contraparte para los chicos de OG Pero a Lions también cede bastante el mapa dentro de las partidas que hemos visto Así que, pues vamos a ver cómo se desarrolla Cuidado, aparte de medio, posiblemente llega la primera sangre Y esta taiga con esta rotación se termina llevando el First Blood, ¿no? Lo que normalmente necesitas para el laner Aquí el problema fue que llegaron los TPs un poquito tarde Casi minuto 4 de partida, las runas son muy importantes Cuidado el zoom que conecta, pero llega rápidamente el Ember Spirit Y cuidado que comprometemos al Ember aquí, ¿eh? Posiblemente lo terminemos matando y si, rotación de dos supports en la línea de medio La Wind Ranger no puede hacer mucho que digamos Me sorprende que a Lions se concentra netamente en el Ember Spirit Como mencionas, el nivel 6 es bastante fuerte Incluso lo va a emplear justamente ahora Sharp Shooter, impacta nada más en BCM Pero no genera bastante daño en realidad Misha termina llegando, taiga de igual manera Va a caer Wii La respuesta de los supports, ¿dónde está? Inicialmente era buena encima de BCM Pero esta vez abandonan a Wii Y ahora BCM acaba de generar todas las cargas a Rayman encima de Arabis Pero al final de cuentas no puede conseguir la kill Amar ya es el dominante en esta línea Así que Nico Baby va a tener que retirarse muy pronto O Amar intentará la kill por encima de él Ahí está, le intenta buscar Chakra, Timber Chain Nico Baby sigue regenerando Al menos Estomate termina apoyando a Wii Termina rotando también de igual forma Pero no hay Sharp Shooter Está en cooldown Otro chakra puede matar a Nico Baby Está muy cerca Pero aún no lo consigue Amar Está contra 3 héroes El Body Block Sharp Shooter Ahora sí Y para afuera le dicen Amar Fuera de mis tierras Le grita Lions Y Nico Baby sobrevive Y eso pues no termina conviniendo Así que Amar pues se siente más tranquilo Ahora Cronosfren en la parte de arriba Manos de Yuragi Y se descuide Eternal Sadness Y lo termina atrapando de muy buena forma El Faceless Boy No había Primal Speed de esta ocasión Así que pues Un poquito sobre extendido También Eternal Sadness Misha también responde bastante bien Tiene que retroceder Winter Wyvern Aquí puede ser un kill fácil Pero no Jugando bajo los árboles Se va a terminar escapando Pero no No lo van a terminar aniquilando Y es que aquí el Courier Daba información De donde se encontraba El Winter Wyvern Y lo terminamos aniquilando Para ser minuto Casi 9 Casi 10 de partida 2K de diferencia No es mucho todavía Pero cuidado Porque llega la rotación constante De Alliance En la parte superior Y pues esta línea La tienen que tomar Sí o sí Yakiro Tiene que retroceder Nada más aquí Mientras que no hay respuesta De la escuadra de OG Cuidado en la parte de medio El Jaggernaut Tratando de molestar Al Ember Spirit Y esta línea En la parte superior Como que pues La abandonamos Al igual Que la escuadra de Alliance Abandona la línea En la parte inferior Va a ser un intercambio Siento yo De estructuras Lo normal Para esos 10 minutos Si pues Misha termina regalando Digamos La torre En realidad Cuando Cuando los equipos Hacen esto Es porque en realidad Quieren hacer otra jugada En algún otro lado O intentan hacer cosas En el mapa En ese caso Pues OG aprovechó Ese tiempo Que Alliance Se toma eternamente Para tomar la torre En poder seguir farmeando Y también en destruir La torre inferior Para ello Estaba Mar Justamente en la zona De abajo Así que pues OG En realidad hace el intercambio Y aún sigue todo a su favor En realidad Vemos 3.000 De valor neto Cerca al minuto 10 Para ellos Así que No le está Está yendo nada mal Empieza a rotar De manera temprana Pero conociendo a Mar No creo que lo termina Sino ni siquiera va a tepear Probablemente ni siquiera tepee a Mar Así que OG Tiene que mantenerse aún En ese ritmo De mantener el fan De abrir un poquito más Los espacios Uh BCN Intentando escudar muy bien El Magic Missile Coge la run Invisibilidad Taiga No conecta Shackle Shot Pero al menos genera El mini stun Para que BCN Puede acercarse fácilmente Aramis Es una kill más Para los chicos de OG Invisibilidad para BCN Automáticamente Intentará buscar otra kill Probablemente Con el Team Versa Que está en la parte de medio Comenzamos a ir Por la jungla Como nuestra propia jungla No tenemos la visión Pero tenemos el Smog Así que los chicos de Alliance Como que tratan de Retroceder Y ya al tratar de ir En contra de Amar Ya tienes información De donde se encuentra Alliance Es por ende que OG Va por la parte trasera Y aquí fácil Lo va a terminar Encontrando al Jagger ¿No? 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 Ya ya está Sin pensarlo Cronósfera Macrofire Y adiós El Icepad Como para asegurar Y lo que Alliance Quería hacer Como que encontrar Algún pickoff Por aquí OG lo termina Consiguiendo De mejor manera Sí Vamos a ver Si la respuesta Alliance es buena Taiga activa Rápidamente el win run Antes del Magic Missile Y mira el Shackleshot Para frenar Al menos al Brewmaster Viene Mish Intenta apoyar Pero Taiga Era totalmente Una condena Encima de él No había maneras De que pueda escapar Aunque viene Ahora OG Para intentar Encargarse De Wii En serios aprietos El Colum Brace Intenta ganar Un poquito más de tiempo V-100 que tiene El Double Damage Por cierto Amar Finalmente Se hace el Midlaner Viene el Premio El Split Pero el otro Lodestomai También recibe Un bastante castigo Tomar es Yuragi Vamos a ver Si puede terminar La kill Al final de cuentas Sí Killing Spree Para el Faceless Boy Y Alliance Se desordena De manera brutal Y eso tomar Más terreno Te mencionaba El factor Del valor neto Pues Amar Incontestable En este punto De la partida Van a encontrar Aramis otra vez Otro Chakra Y Amar Le dice adiós Al support 4 De Alliance OG viene a reclamar La destrucción En la zona central Entonces Ya vemos que El Ember Spirit Consigue el Orki Lo necesitaba Por el simple hecho De que hay Winter Wyber Y no solamente Yo también tenemos Al Brewmaster Perfecto Ese Shackleshot El Icepad Que conecta Y pues Lo vamos a terminar Matando Sin problema alguno Al Brewmaster Por la parte trasera Como que el Jagger Quería hacer algo Pero el detalle Aquí es que Se queda Con las ganas De no Mira el Jagger No hay diferencia Comparaciones de cores En valor neto Casi 1500 Y el Jagger Con el Omni Slash Se va a terminar Deshaciendo Pero gastamos Una habilidad Para matar un support Peor es nada Porque el Jagger Necesita recuperarse Y se les complica Cada vez Más a los chicos De Lions Amar Termina encontrando arriba Buen Silence Con la Orchid B100 Intenta liquidar Probablemente el Con el Embrace Intenta ganar un poquito Más de tiempo Pero creo que de igual forma Podría ser el final De Tras Andres Coloca el Prey En el último instante Al menos el Winter Quienes ganó bastante tiempo Y termina atrapando Al menos cae B100 Buena respuesta Y posiblemente lo terminan Comenzar a ir Nuevamente a retroceder A retroceder Puede ser que lo terminan matando Vamos a ver No va a poder hacer absolutamente nada Respuesta de la escuadra de Alayas Perfecto Cantando el G Porque bajo torres Se enfuelta ¿Ya qué es esto? No le importa nada Se le para Ante los Tier 4 A Nico Baby De alguna manera Hay cronosfera Así que no tienen tanto temor B100 Intenta ir contra Wee esquiva bastante bien El Sharpshooter Se lo come Yuragi Y es otra kill más Para los chicos de OG Wee acaba de perder la vida Yuragi tiene el Winter Skips encima Pero va a poder sobrevivir No funciona nada Por parte de Alliance Y OG Lentamente Está aplastándolos Forzándolos A que se mantengan En su fuente Y probablemente Farmearlos Ahí va a caer Aramis otra vez Tiene que salir Vamos a ver La cronosfera en base Y ahí está Perfecto Van a ir en contra De Brimaster No les interesa Absolutamente nada El Juggernaut No puede hacer Absolutamente nada Y aquí posiblemente Termine muriendo Muerto el Juggernaut Y es que el escuadre de OG Lo ha hecho ver Totalmente sencillo Esta primera partida Buyback del Ember Speedy Para llegar nuevamente Y con ello Ya no hay Ya que puede hacer Van a ir en contra De Wick También aquí El Juggernaut Que se termina apagando El soft correspondiente La BKB Del FESA Y aquí La partida Se culmina No puede hacer Nada Alliance En contra La BKB Gracias.